el gobierno el gobierno que va a hacer tabana vamos a hacer todo el arroz bueno no sé exactamente porque no hubo impuestos no había motivo para aumentarlo y la tarjeta y que los mentales y más ahora en esta en medio de esta pandemia donde la mayoría de gente está trancado en su casa y los pesitos que uno consigue para comprarlo de patillas esta gente lo que están llevando se debe de criticar los otros gobiernos ya no están haciendo nada que se pongan a trabajar que se pongan a hacer la cosa como es porque toda la cosa está cara hay una barato una libre puedo estar contando 70 pesos que moca o que ellos no lo saben eso no eso no se ha visto nunca se pongan a trabajar que deben de criticar otro gobierno que pongan a trabajar ellos para adelante no le pongan a dar la falta que hizo el otro que ya lo que el otro hizo ya pasó que pongan trabajar ellos imagínese será buscando la solución al país por lo menos porque por lo menos la cosa no está bueno pero no sé por qué la cosa ha aumentado no sé han subido todos estos mazenitas son los ladrones todo el mazenita ha subido todo todo ha subido nada más barato está la yuca después está tocado la topa arriba ahora y subiendo cada día más bueno se debe mucho decir que es la pandemia que anda pero el dinero se hace ya no hay dinero no hay bueno me recomiendo a pierde bien los pantalones para que la cosa siga bien adiós vamos a esperar a ver que los metros ya es todo 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 está subiendo todo una producción de nji productora acceso sin límites acceso sin límites las